No ha jugado Fortnite desde el... ¡Quien está de lasco! ¡Hola, vencete! ¡Los que salgan un día de directo! ¡Los que salgan un día de directo! Ya me estoy uniendo, eh ¡Los que salgan un día de verdad! No te desesperes F en el chat F en el chat Oigan, voy a abrir un nicker Oigan, ¿me escuchan bien? Oigan, ¿me escuchan bien? Sí... Escuchamos un eco Silencial, silencial Tony Pero me voy a poder escuchar Pues no importa Y escúchalo O escúchame por el stream Ah, o escúchame O escúchalo Por el stream A veces, a veces ¿Cómo que a veces? ¿Cómo que a veces? ¡Eh! ¡Eh! ¡Luis! ¡Está Luis en directo! ¡Está Luis en directo! Digo, aquí está con todos Aquí está el pana Luis Eh, pana Luis ¿Cómo te llamas en TikTok? ¿Cómo? 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 ¿Qué haces? ¡Me vienen por atrás! ¡Trás! ¡XD! ¡Yo no tengo arma! Te ayudaría, Warfy, pero no tengo arma Yo igual Yo igual Ah, tengo un stream ¡Ay, me quedan las risas de burro! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¡FXD! ¡Ot synthFeinGO! ¡Mua por éicky! ¡Ell in advance para allá! ¡Elltonidad para allá! ¡Elltonfeyon es terrorista! ¡Elltonidad para allá! ¡Ahh, Dios! ¡Qué mayroos! ¡No puedo hacer nada, chicos! Ya ¿Y quien dijo que enoja Yine corresponde? ¡Que estamos esperando... ¡Me voy a morir! ¡No puede morir! De ater que hacer ¡Otra relata respectableijah! Jacob otra vez builto de burro ¡Ay, no! No quiero ir con ellos. ¡Eh! ¡Eh! Son bien maletas. ¡Son esos! ¿Los que van a ir? ¿Los que van a ir? ¿Estás seguro? ¡Estás seguro! ¡Ah, caray! ¿Por qué te están llevando a ti? ¿Por qué me están llevando a ti? ¿Cómo que te... ¿Cómo, Javi? ¿Me están aventando hacia ti? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Cómo? 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 ¿Qué es ira? ¿Qué es ira? ¡Eh! ¡Estoy un nieto! ¡Estoy un nieto! Perdón por la palabra. Pero, pero... Buenas tardes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos tardes! ¿Me pueden funar? ¡Tony! ¡Tony! ¡Digo! ¡Tú! ¡Tú! ¡A cómo! ¡Werti! ¡Werti! No quiero que se te escuche, te escuche, no quiero que te escuche, no quiero que te escuche, tu hermana ahí de fondo, por todas las fxs No quiero que se, Jacobo, el gueto, el baile de gueto Ya lo hice y apareció un sprint No, 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 no Ya lo habia hecho No, 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 no ¿Cu NS? ¿Ni te diste cuenta cuando lo hice? Si, se me di cuenta Buenos torsos, buenas noches Vean esto Vean esto ¡No, no, no! Vean esto Vean esto Quiero co explores ¡Cantaros! Y dibujo su granítulo ¡Señor contadores! ¿Quién hizo eso? El Icy ¿Lo hiciste o es Warzy? yo le hice ese sonido porque yo soy y tú eres mi gusto son pasados no el género va a ser oye estoy en directo estoy en directo el cubo sexto es un escenso cállate no digan es no pero el género el género el género ay jacobo pervertido perdon ay jacobo como piensas man yo 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 quien fue el que pensó de b b b este eres tú tengo tengo aquí en todo a la gente a la la por llenar luego que venga o el se quedó se quedó un ídolo se quedó un ídolo que gente clientes clientes donde puedes decir más serías serían ese youtube en twitch si es verdad si es verdad pues no ves los directos no has visto a ni gameplay guajuan y la orden que dicen más groserías de que el diablo y no los banean bueno en realidad son parte así que también depende ayuda tengo un trío que te fuiste de arrojar solo como canto mi amigo una canción se fue a rushear el equipo y lo mataron estamos pero es un hecho es bien maleta Sólo que es Haccia Obvio, 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 obvio Con Haccia, con Haccia Ves, es Haccia Ves, es Haccia Córrele 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 Oye, oye, oye Oye, oye Cuida F en el chat, porque Jacobo nos dejó sinos a mi Si no, chido Oigan, oigan Oigan Ustedes creen que el pico De rompehielos La pala, le queda con este esquí Un toco El rompehielos Bueno, cosillas, bueno, cosillas Con la sopa Con la sopa Véanme, venchas Párate Cáta Véanme, venchas Un chinchita Un chinchita Véanme, vénchas ¿Cómo es? Ah, lo ocupo de caja. Espérame, espérame, espérame. ¡Guau, mire! ¿Y una, y una? ¿Qué? ¿Qué? Jacobo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hacemos un baile. No. ¿De qué? ¿De qué? No estoy bien. No estoy bien. Ok, todo bien. El estado no tiene copy. Tampoco este. Tampoco este, tampoco este. ¿Tampoco este? Sí. ¿O este? ¿Y este? ¡Este sí se me cambió! ¡Este sí se me cambió! ¡Este sí se me cambió! ¡Una persona me dejó del directo! Hola, gente. Oye, ¿hay tres personas, Jacobo? Sí, ahora, gente. Saludes Saludos Compartar Mi compense Mi compense Mi compense Mi compense Mi compense Mi compense ¿Sabían que hay un animal que se llama Pedúnculo? Pedúnculo No ¿Sabían que existe una raza que no se baña? Me puso el diario Le doy like a tu Y ya Y ya Sabes de que hay una raza Que no se baña Sí, ya sé Los Atacus Los Atacus No, amigo mío Y mis primas Y mis primas Los van a Los van a funar Les doy like a tu video Si Te salgas de la partida No, pa Estoy perdiendo Ves que soy buena onda Jacobo Para que no te salgas yo te doy el like Eh, Luis es de aquí En la junta de Luisito ¿Aquí andamos aquí? ¿Directo? ¡Brench! ¡Brench! Tengo 20 personas Carito Ubu ¡Ayuda! Ahí voy Le dio chorro al niño ¿Dónde está? ¡Me dio chorro! ¡Ey! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡No hay papel! ¡No hay papel! ¡Me mataron! No hay papel Y un mato que se crea UG ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene la daga y tiene un skin de zombie De una futbolista zombie ¡No hay papel! ¡No hay papel! ¡No hay papel! ¡No hay papel! ¡Pato acá! Yo voy para allá ¡Yo voy para allá! ¡No me molesto! Si podría pasar por mi tarjeta ¡No me molesto! ¡Tiene la daga! ¡Tiene 4 minutos! ¡Tiene 4 minutos! Por eso lo que puedes pasar por encima de ella Jacobo aprovecha y reídeme Al cabo no te ve. Venga, un poco exageres. Sí te ven, pero no te van a hacer el opuesto. Creo que como fantasma me cuenta. Un fantasma invisible. ¡No moches! Saca los macros. ¡Veite y cuatro! ¡Veite, bestia! ¡Veite, bestia! ¡White, white, 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 white! ¡Veite! ¡Y eso tienen su puto es gris! ¡Ustedes te dicen más fuerte! ¡Y caes acá! Neta, japon. En vez de ir por la tarjeta de muerte y irte, vas a pushear. ¡Eso no es de gancho! ¡Ven, ven, ven! ¡Provecho, voy a comer! ¡Provecho, voy a comer! ¡Provecho! ¿Y si me siento? Podría ser buena idea, ¿verdad? Oigan, oigan. ¿No quieren calentar tantito? ¡Váganse, ya! Ok. ¿No quieren calentar tantito? ¡Ah, mira, hola! 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 ¡Está la directa! ¡Está la directa! ¡Me gusta que pasó! ¡Me gusta que pasó! ¡Ah, mira, oh! ¡Ah, mira! ¡Ya, mira, oh! ¡Ya, mira, foo! ¡Ya, mira, fooa! ¡ σουac! Y el Copi Ray, Jacob ¿qué onda? ¡Ah, si! Ja, 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 ja! Ya se quito el baile No como Le voy a poner un baile con copyright Ya quitamos el baile Para que sepas Dí que el elijo Jugamos creativos Si Un poco calentar, no he jugado nada He jugado puro Warzone Es avistado ¿Quién se va a comprar las skins? De Valenciana Yo las de esta Yo solo me compraría el perro Yo la negrita No No Si yo no el perro esta facha Perro facha Me gusta acá Yo solo me compraría el perro Y lo demás Unica frente La mujer de cierto es cara que hay Hay que jugar arena Hay que jugar arena Hay que jugar arena Fija en el listo Fija en el listo Fija en el listo El Foxy se va a suscribir Pero con paga o sin paga O si alguien regala O si alguien regala 50 subs No man Si regala 50 subs El Jacob Nos ponemos a bailar Y puros bailes con copyright El Jacob El Jacob El Jacob El Jacob El Jacob No hay 5 minutos para llegar 2,100 Foxy Maldito Foxy esta aqui Esta puesto a la cola Hola El asunto va a ser ferno mental. ¡Asustís contra los mentos! ¡Te ofendió, obsidio! ¡Mitad, no te le ganas de que abuga! ¡Ojo, escucho esto! ¡Escucho esto! ¡Fue contigo! ¡Saludos! ¡Se armó la pelea! ¡Se armó el PVP! y que acabo de tapar el baño un poco de tiempo para mi perro perro facha el bombón y ya no no está bien malo no 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 refro me gusta el cholo con zanahorita igual no ¡que! 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 ojala me pudo mi amigo ese tony es bien pro la de este Ya jugaban creativo, ¿no? Me ocupo calentado un poco, no jugaban nada Última, última Bueno, voy a bailar copia Puso Ledia, están jugando Please, please Vamos, vamos Vamos a invitar a sus victores Y este directo Ahorita llegan 3 likes Vamos impostores Ya llegó a 5 Bueno, si llegó a 5 Me prometo Ya está a 5 Bueno, si llegó a 10 Me prometo Quedarse calvo Me puse el foci ¡Hasta a 10 likes! ¡Hasta a 10 likes! ¡Hasta a 10 likes! Llegó y me pongo bien chilo Me pongo bien normal Aquí es por haberlos que empiezan Por haberlos empiezan Oye, llegamos a la meta ¡Edes de 8 likes! ¡8 likes! Los dispo ран los directores con la hora estoy comiendo realmente yo comí chorizo yo fui a una tienda a comer rama no me con mi chorizo yo comí que no caso cerrado cerrado no me lo creo es que no me lo creo no me lo creo bien malo con el pan y me bailan qué pasó qué pasó no 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 ¡Streme Slimes! ¡Streme Slimes! ¡DAN GASCO! ¡Nooo! ¡Me están haciendo ¡Streme Slimes! ¡Qué asco! ¡Qué asco que dan! ¡DAN GASCO! 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 ¡MESCA laissez ma skin! ¡Me ofendió! ¡DAN GASCO! ¡DAN GASCO! De un choque ¡DAN GASCO! ¿QUE me está cayendo el Stream Mniping!? ¿L cònetcoen? El Foxy, el Luis el louis y el ya lo es que le pasó hagana que es divertido que pro si se me gustó pa sinceramente me divertió y que sea el louis no épico se mata no, 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 no no tengo no tengo no tengo balas hostee mamá ojito poli tregan no tengo balas que es un bala de escopeta me ha matado el slurpy foxy mi stream es typing mi stream es typing mi stream es typing los aym oh a las a ya ya se hace ya central a vice Damos puntos. Ah, gracias, Pai. Damos puntos. Por favor, por favor. Por favor, háganlo muchas veces. Y déjense matar. Y déjense matar. Creo que me van a hacer el fin. Snipe. Snipe. Lo siento, lo siento, lo siento. No, perdón. No, 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 no. ¡Ya se me erra! ¡Ya se me erra! ¡Ya se me erra a tu control! ¡Ya se me erra a tu control! ¡Ves mi control, mi control! ¡Se me... 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 ¡Se me caen de frente! ¡Se me caen de frente! ¡Por favor! Por favor, no se mecan, no se mecan otra vez. Ostra vez solo es divertido. No los metió. No los metió. ¡No los metió! Calista de moñón. a ver si no lo hagan bien bien no ahí fue mi friend y que traigan los luz legendario y más infinito y más infinito y tres escas y tres y tres correderas de que tal momento un momento papi un momento humilde subieron del sexo el amarillo y el morado el amarillo y el morado el rubio y el otro se van a bañar hicieron el y puede decir el buga que lo agradecería lo agradecería a cómo hicieron el y si hicieron la huelga al cuba y me he hecho a ver gente yo quiero llegar a los productos que tendrán en la con la cola y yo llegué a nuestros los legendarios ya no sé no sé sigo esperando gracias a más gracias a más lucho los de jenario esperando 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 ¡Sópolice, cópolice, 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 cópolice ¿Qué? ¿Qué? Lo hackeé ¡Fuerte! ¡Iseg! ¡Muerto! ¡Fuerte! ¡Síg! ¡Muerto! Rematen a la chica Nama ¿Nama qué? ¿Qué haces a Falleat? ¿Qué haces a Falleat? ¿Cuántas ahí? ¿Cuántas ahí? ¿Cuántas ahí? ¿Cuántas ahí? Y tú estabas acá por eso me vine para acá no 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 y ahí está el foxy el fringol ahí están agarra tarjeta de bici ah no la dame yo que yo que ven cha oye ven quiero que los hagan stripping esperenme ah si yo epic me escucha y genera puntos para llegar al líder campeón que que qué qué oh oh Otoni mira para arriba Con el skin ¡No! Tienes bien perronos Solo metes Tome 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 No maches Tome Tome ¡Van a hacer streamers typing! ¡Cágalo bien! ¡Cágalo bien! ¡Namasté! ¡Hazlo bien! ¡Va a ir retrasado! ¡Va a ir retrasado! ¡Vamos! ¡Hay gente! Treinta y dos ¡Buen! ¡Buen! ¡Treinta! ¡Oh! ¡Fingo! ¡Fingo! ¡Ah! ¡Tome un bala de escopeta! ¡Se está curando! ¡Gracias Luis! ¡Es terrible y terrible! ¡Tome! ¡Vengan! ¡Pérdense! ¡Ya! ¡Dame! 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 ¡No teníamos armas! ¿Cómo que no? ¡Aaah! ¡Háganos más streamers typing! ¡Largaron! 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 Bueno, voy a revivir otra vez al huerto. A la vez que voy full max. Yo no, bueno, más o menos. Yo vi 500, 500 y 500. A la vez. No vengo de nada. Voy a poner música en Spotify. Oye, robando luz. Ah, qué asco. Quería poner música de fondo. ¿Qué pasó? Spotify, Spotify. Spotify, que no puedo hacer transmisiones. ¿Se te fue el directo? ¿Qué pasó? No. No. Ahí, a la revés. Eh, eh. ¿Qué? Usted te ha recibido una acta de copyright. ¿Qué os puedo poner en la ley? Te odio. ¡No manches! ¿Qué? Me acaba. ¡No me entiende! Me dieron un strike de copyright. ¡Gracias a ustedes! ¡Ustedes! Nosotros no te dijeron que procedo. Son tres strikes. Son tres strikes. Ándele. Ándele. Deja al huerto y en paz. Nos maten otra vez. Procedo a salvar al huerto. Procedo a salvar al huerto. Procedo a hacer las dos pistolitas. Procedo a... Ah, me agarraste el fusil de asalto. Mmm, ni modo, ni modo. Toma. Por si... Agarra... Por si te encuentras un fusil. O un subfusil. Por cierto, Jacobo tiene el subfusil morado. No te hagas pato, Jacobo. Sé que tú lo tienes. Sí, yo te voy a agarrarlo. ¿Por qué? Ay, Dios, qué pro. ¡Quiien! ¡Qui, mira! ¡Qui, mira! Mirad, señor Cargoo. Gua, esto... ¡Qui,ingo! Fuerte, fuerte, ¿estás bien? No, no, yo sí Me confundí, pero bueno ¿Boxeado? ¿Boxeado? Doceado con el highlight ¡Ven, Jack! ¡Pero activo miedo, Luis! ¡Poxy, tiembla! ¡Poxy, tiembla! ¡Sigue en la lobby! ¡Me quiero hacer el stream sniping! ¿Pero activo o modo? ¿O miedo? ¿Creativo o miedo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Se visten mis macros! ¿No retó el mexicano? ¿Cómo te retó el mexicano? ¿Qué vas a hacer ante esa amenaza? No va a decir nada ¡No va a decir nada! ¡Oye! ¡No, ya! ¡Me he metido un spike! ¡No quiero dos strikes! ¡Me he metido un spike! ¡Me he metido un spike! ¡Me he metido un spike! ¡No digas! ¡No digas! ¡Eso! ¡Su bebé! ¡Sasa! ¡Sasa! ¡Debé! ¡Debé! ¡Nada! ¡Nada! ¡El cubo adolescente! ¡El cubo bebé! ¡Los dos bebés! ¡Y los niños! ¡Y los niños! ¿Cómo hicieron los niños? ¿Cómo hicieron los niños? Lo quiero saber ¿Y por qué dices? ¡Y ya no digan nada! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡Made me to gonjoli! ¡Mafatados de cast! ¡Contra flesche! ¡Contra flesche! ¡Patatas de queso! ¡Ojito que salió! ¡Ojito que salió! ¡Patatas de queso! ¿Cómo lo llamo? ¡Patatas de queso! ¡Patatas de queso rellenas con patatas! ¡Es hermosa! ¡No! ¡Más! ¡Hermosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aguila! ¡Los llegaron! Jajaja ¡A! ¡A! ¡Y como que te faltó un fusil de asalto! Sí ¿Por qué? ¡Sí ¿Por qué? ¿Hay alguien nos tirado Gris? ¡Hablando de fusil de asalto! ¡Fusil de asalto! ¡Hablando de rey! ¡De Roma! ¡De Roma! ¡¡Dónde está! ¡Ay gente! ¡A La合! ¡A la vez! ¡No! ¡Creativo! ¡Creativo! ¡Acá! ¡No, Luis! ¡Chéquate esto, pa! ¡Creativo miedo, pa! ¡Creativo miedo, pa! ¡Creativo mis nalgas, miren esto! ¡Miren esto! ¡Pobre control, saco! ¡Creativo mis nalgas! ¡Quít! ¡Déjame hacer eso! ¡Déjame hacer eso! ¡Déjame! ¡Quítame tomarlo! ¡Vete a la! ¡Vete a la! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Ve a comer goma, pues! 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 ¡Ve a hacer una de carga, a ver qué tal me da! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Ya lo acabo de hacer Hoy ¡Recepcionaste la mamota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi ZZZ! ¡Luis! ¡Pencha! ¡Catío miedo, pai! ¡Y eso que voy a min depil! ¡Voy a min depil! ¡Ahí hay doscientos de materias! ¡Si lo quieren! ¡Si ves esto! ¡Si ves esto! ¡Si ves esto! ¡Oye! ¡Si ves esto! ¡Yo del futuro! ¡Chúpame! ¡Eh! Vámonos, vámonos. ¡Casa, Lalo! ¡Casa, Lalo! ¡Casa, Lalo! ¡No tenía combustible! ¡Pues pincha! ¿Qué le voy a matar a Más de Carito? ¿Qué le voy a matar a Más de Carito? ¡Ya! ¡Yo vengo de... ¡Yo vengo de... ¡Yo vengo de... ¡Yo vengo de... Un saludo al ama, eso que dijo que el no iba a robar No hay gasolina Ni carro Dale pay No hay gasolina ni carro F en el chat para los que entran en el tío Se van, vengan No vengo de nada No me quedo No me quedo Te salió el doble jam Hay que ir por acá, Warty ven por acá Ha retirado Acabo la carnada La carnada Ahorita Luis Ahorita Luis ¿Cómo lanzaderas tienen estos vatos? No, sí, vamos por ellos No, sí, vamos por ellos Como 30 30 Vamos por ellos Vamos por ellos R2, R2, R3 R2, R3 R2, R3 R2, R3 R2, R3 R2, R3 R3 R3, R3 R4, R3 R3, R3 R3 R3, R3 Lo mato Ahora sí vienen Ahora sí Ahora sí vienen ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Mato! ¡Tiene! ¡Y tiene corredera legendaria! ¡12! ¡12! ¡No! ¡Te estoy diciendo! ¡Bien! ¡Tiene Spass! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oye Toni, ¿quién es World War Dee? ¡¿Puedes? ¡Si! ¡Si! ¡Ah! Pues si es cierto verdad! ¡Oita! Espérate! ¡Lichard deciden! Si te acabas de salir del direct no creo que se puede haber mucho el chat Silvia o Skylun No entendí, no entendí Gente, gente Gente, gente ¿Juamos Warzone? Creativo, arena Warzone Warzone Warzone, Warzone Sol Warzone Crapito Crapivo Crapito No, no No, no Antonio Mayor Warzone 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 Warzone, Warzone Vane, Vane Gente, gente A la 20 Y apagamos stream A la 20 Qué humildes son, me cae Son como dos mil pesos Qué humildes Remind Jogan creativo Jogan creativo Jogan creativo No, Luis No, Luis No, Luis no No, no No A ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Háganos sus tribus sniping! ¡Pérame! ¿Los van a bañar? ¡No! ¡A que los maten! ¡Pepe! ¡Pérame! ¡Ahorita me a uno! ¡Fakubo! ¡Fakubo! ¡Vente! 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 ¡Qué buena charla tuvimos ahí! ¡Qué charla de adulto! Mira qué hicieron ¡No se le entendió nada! ¡Solo viva! ¡Bueno! ¡Ulta para arena! ¡Háganos sus tribus sniping! ¡Ya! ¡Ya! ¡Páne picola listo! ¡Listo! ¡Debordilandamos! ¡Hagan los streams! ¡Rebordiland! Solo queremos ver, solo queremos estar en la FN10 No más No más eso ya Solo eso y ya Solo eso y ya Gente, reaccionen al foro del porro de Sudalia Ven si a ver No Santiago, Santiago, te quita, te quita, te quita Perdón, mi, perdón Mi primo Santiago, lo siento Ya me puse el picota, hija, Jacobo, ya viste ¿Me dice Jacob? El Foxy me puso Nissan o Toyota Mira Jacobo, ya me puse el picota, hija Bueno, a Toyota es que me gusta Pero Nissan También Yo le voy al Nissan Yo le voy al Nissan ¿De qué? De carro De carro Pero Toyota en ¿Opciones? Toyota o Nissan Yo le voy a A los dos Porque a Toyota Los picaps son bien padres Son chidos No, es que Huacha, Toyota Hace muy buenos carros Y son muy resistentes Igual que Nissan Y Nissan Ajá, igual que Nissan Nomás de que Nissan Nomás de que Nissan hace carros Hace carros para trabajo Para más trabajo O sea, Nissan no hace picap Hace carros Hace picap Pero para trabajo Ojo Y Toyota Hace picap Y carros muy buenos Y deportivos Jugamos Por favor Ay, me voy a morir Gente ¿Qué? Lo usted superla Col No, no ¿Quién es este? ¿Quién es este? What? Odecero Ya Oh Me maté un pollo Me maté un pollo No, estoy No, estoy Oye Creo que mis amigos Me hicieron 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 Quedan Quedan 96 No, no No le salió No, no le salió Es que mi director Todavía hay mi ley Todavía hay mi ley Yo prefiero Nithan El fotxd ¿De qué? ¿De qué? El fotxd Ah bueno El fotxd El fotxd El fotxd El fotxd el foco el foco el otto el otto mi son miso que te sonido elito humilde no otra vez Chaca, 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 chaca. Ven, chachaca, ven, chachaca. Humila. Humila... Pepe porque... ¿o qué? Ojito,œjito, ya se armó la resta. No me sacaron el stream. no no me hicieron un f para que está muy retrasado como de gremio de que quita el delay y con un chasquido como quitan el delay las personas las personas no tengo la segunda no se puede quitar pero de gremio lo hizo así que oigan venga la negra que era el mijo yo es muy rojo y parece una entrega de armamento no miren no miren nada fue de patina el urán duran x x pero niña y pregunto y de no se ebro pizan con el regalo de dinero y que se pasa el de 10.000 en donde te llega el dinero el dinero en donde tienes programado para que los bits los pensé a hacer pero según ocupa ser partner para hacer no es de dinero si no te lo tienes que ganar como pues sí pues como los como los extremos famosos revivieron a alguien y que a la vez ya mira me loco a ver quiero verla de cerca suéltala suéltala no gracias quiero verla quiero verla ojito 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 bueno bueno vámonos vámonos toma guardi ojito gris carros hay que estar hay que estar mira aquí mira aquí aquí fuimos vámonos relajante bullada bajo temblando a caray porque se pusieron los tubos morados me quedo encerrando tu camuflaje me quedo encerrando yo no tengo morados no tengo morados oye parte guardi que se venga pa se venga pa a que lo chupe lo hueta que lo chupe lo hueta que lo chupe lo hueta ojito ojito que lo chupe la grita que lo chupe la grita que colonial vene accedió suben じ suben 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 ¡Denme algo, por favor! ¡Denme algo, por favor! ¡Mira, mira! Yo tampoco tengo nada Yo nomás tengo mi pom Yo nomás tengo mi pom Y un fusil Yo solo la pom Y el fusil Y me dan la cola No, no Te puedo dar mil Me la puede echar en la cola Por aquella no me arda Por aquella no me arda Ay, Dios, Dios De tanto que me limpie porque hice copo Me duele Agustín 51 Creo que me voy a tener Creo que me voy a tener Que poner pomada Yo me limpio con toallitas, sumen Yo igual Pero me arde Te arde Ahí voy, Elian, sí Siente, siente, siente Siente Significa que sí te limpiaste Significa que sí te limpiaste bien Me hice como 7 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 10 10 10 9 120 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Esa pared era mía Acabo ya fue creativo Oye, oye, tienes que jugar Warzone Dale pa' ahí Me quedo solo Eh, no, mejor hay que jugar creativo No, está el Wii No, es que ya no No, es que ya no trae cartel en Fortnite ¡Vamos a todos, todos! Creativo pues, déjame invitar Ya los invité pues ¡Únanse! ¡Streme, Sniper y Laipe! ¡Únanse pues! Ya los invité ¿Qué pusiste de lucha crítica? ¡Yo! 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 ¡Yo!